Último bloque de desayunos informales y vamos a hablarles ahora de este tema que ha generado gran repercusión, el sismo que ocurrió en Florida el fin de semana. Sí, uno de los temas del fin de semana, un sismo de 4,6 en la escala de Richard sorprendió a los vecinos de Molles del Timote en Florida este sábado. Y luego este inusual evento que se convirtió en el más potente en Uruguay, del que hay registros por lo pronto, un grupo de geólogos de la Facultad de Ciencias viajó al departamento para seguir investigando lo que ocurrió. Los expertos aseguran que de haber ocurrido en otra zona, una zona más poblada, podría haber tenido consecuencias dramáticas este sismo. De hecho, aún no se descarta que pueda haber réplicas en los próximos días. ¿Por qué suceden este tipo de eventos? ¿Qué es lo que debemos esperar de ahora? Además, ¿qué es lo que sabemos de esto concretamente que ocurrió el sábado? Vamos a estarlo conversando con Leda Sánchez, geóloga e integrante del Observatorio Geofísico del Uruguay. ¿Qué tal, Leda? Bienvenida, gracias por atendernos. Hola, buenos días. Bienvenida. Bueno, Leda, ha sido el tema excluyente para ustedes seguramente desde el sábado. ¿Qué es lo que sabemos hasta el momento de lo que pasó? Bueno, ocurrió un evento sísmico de magnitud 4.6. Hasta el momento no hemos encontrado réplicas de este evento. Es un evento para nosotros muy importante porque no teníamos un registro de estas magnitudes en territorio nacional. O sea, hay un evento en 1948 que está del otro lado de la frontera en Artigas, en Bella Unión. Y, bueno, a estas cosas hay que prestarle atención, ¿no? O sea, los sismos de este tipo, los sismos corticales, de intraplaca, no suelen ser frecuentes como son en las zonas de subducción. O sea, estamos lejos de una zona de subducción. Pero no quiere decir que por ello no haya actividad sísmica, ¿no? No tenemos, en realidad, tenemos actividad sísmica, en general es de baja magnitud, tenemos muchos microsismos, pero aquellos que son percibidos por la población es menor, ¿no? Tenemos otros últimos, son 2016, 2017. Leda, este sismo igual había sido al principio, se había dicho de 4.4 y ahora se ajustó y fue de 4.6, según los datos. En realidad, sí, a ver, el evento se va ajustando la magnitud, ¿no? Hay un montón de magnitudes, entonces tenemos que irlo ajustando con las diversas magnitudes que existen ahí. Entonces, bueno, los valores van cambiando y queremos también ajustar mejor la localización epicentral. Hemos comentado... Trabajo que va a llevar meses, es un trabajo que lleva meses, o sea, tenemos un valor que es este de 4.6, que, bueno, seguiremos a partir de los datos que recabemos de otras estaciones, por ejemplo, de Brasil, pero están muy, muy lejanas porque las que están más cercanas están sin funcionamiento. Estamos pidiendo datos a la Argentina, a ver si tienen alguna estación que nos puedan facilitar en Provincia de Buenos Aires. Igual va a estar bastante distante del epicentro nuestro, pero por la magnitud del mismo suponemos que quizás alguna de las estaciones la pudo haber registrado. Hemos comentado... Bueno, este trabajo continúa, ¿no? Si hubiera ocurrido este sismo en una zona más poblada, en una ciudad, o en la capital, acá en Montevideo, hubiera sido otra historia, ¿no? Si hubiera sentido mucho más, quizás hubiera habido daños porque Uruguay no tiene estructuras antisísmicas, porque no es un país que tiene cultura sísmica, claramente. No, no tiene cultura sísmica. Yo siempre comparo el evento que tuvimos en Las Piedras y en Montevideo, ¿no? Que nosotros hicimos las recorridas correspondientes en ambos eventos y vimos algunos daños, daños en planchadas, pisuras en mampostería, grietas en algunas paredes, o sea, no... y fue un evento de tres, de magnitud local de tres, ¿no? Entonces, obviamente que nos preocupa qué pasa si se repite uno de estos, ¿no? Y que el epicentro sea cercano a centros poblados donde hay mucha población y hay una industria delicia muy variada, ¿no? O sea, tenemos construcciones viejas que han sido modificadas, tenemos edificios nuevos que tienen unas columnas muy finas, y, bueno, un montón de otras cosas más que a través de los años hemos consultado con expertos que trabajan en ingeniería sísmica, que están abocados al estudio de estructuras, edilicias, en relación a cómo se enfrenta la actividad sísmica, y, bueno, sí nos preocupa y mucho, ¿no? Sánchez, pregunto desde la ignorancia, pero es algo que leía en las redes sociales y no tengo la menor idea si tiene algún asidero, que es que para muchos vecinos este evento sísmico, la principal manifestación que percibieron fue una explosión, el sonido de una fuerte explosión. Hay gente que escribe en las redes sociales que los eventos sísmicos no provocan explosiones, con lo cual situarían el origen de esto en otro tipo de fenómeno. Bueno, ¿hay explosiones o no hay en los eventos sísmicos? No es una explosión, es un ruido que la gente lo interpreta como explosión, como un trueno, como un zumbido, y en realidad es, o sea, cuando la propagación de la onda P vos la recibís en un audible de 30 Hz, sentís esa sensación de explosión, pero no es una explosión, hay un montón de artículos, la gente los invito a que busquen, hay un montón de artículos donde se describen, es más, en la página de la Sociedad Americana de Sismología tienen audios donde pueden escuchar este tipo de ruido que ocurre, o explosión que ocurre asociados a eventos sísmicos. Así que es algo normal, digamos. Sí, o sea, para eventos en general, de lo que está descrito, para eventos que no son muy profundos, pero es común, digamos, que aparezcan asociados a un ruido, alguna gente siente este ruido antes del movimiento de la Tierra, hay gente que lo escucha al mismo tiempo, o sea, que escucha la vibración, estruendo, explosión, cómo lo pueda definir la gente al mismo tiempo y otros que le sienten después. Usted ha dicho también que a nivel técnico Uruguay tiene varias carencias, o sea, el tema de los sismógrafos, usted está hablando recién de tener que solicitar información a Brasil, a Argentina, quiero preguntarle, eso... No, eso es lo que se debe hacer, ¿no? Lo que se debe hacer, bien. Manejar la información de otras redes... Pero acá en Uruguay, ¿cómo estamos a nivel de sismógrafo, a nivel de elementos técnicos para prever este tipo de eventos? ¿Y si es que podemos esperar otros? Esa es la otra pregunta. Siempre podemos tener que esperar otros porque, digamos, son cosas que ocurren, ¿no? No sabés ni cuándo, ni cómo, ni en qué momento, ni a qué hora, pero ocurren. Nosotros tenemos una red de 12 estaciones, de las cuales funcionando hay cuatro, y bueno, ayer colocamos un sensor en el batallón de infantería número 2 de Florida, ahí entre la ruta 56 y la ruta 5. Y obviamente nos faltan. Y para monitorear el departamento de Florida, hablamos con el señor intendente para, bueno, generar un convenio para poder adquirir sensores, estos sensores de bajo costo y poner alrededor de nueve en todo el departamento. Ahora, la idea... Va a llevar tiempo, pero el monitoreo va a llevar más tiempo aún, ¿no? Vos mencionabas al inicio que por dónde está ubicado Uruguay en general lo que se dan son micro sismos. Este parece haber sido un poco más grande que eso, entiendo yo. ¿Qué es lo que pasa cuando se dan, por qué se dan este tipo de actividad más alta de la normal en un lugar como Uruguay? Bueno, en general, o sea, si vos analizás lo que ocurre en otras regiones de intraplaca o de sismos corticales, que está discutido mucho a ver cuál puede ser el origen de alguno de los eventos, son cosas que ocurren, ¿no? O sea, vos pensás que en 1811, Nueva Madrid, que es, o sea, que tiene un terreno de edad que tiene mil millones de años, una zona que fue considerada estable, con creatónica, cultura, un poco más joven que el terreno Piedra Alta, que es donde está el departamento de Florida, que tiene dos mil millones de años, hubo un evento de 7,4, ¿no? Y al año siguiente hubo otro. Los fenómenos sísmicos ocurren, la Tierra está constituida por diversas placas tectónicas, estas placas tectónicas no son homogéneas en composición, son una amalgamación de distintos bloques en distintos periodos del tiempo, las placas se desplazan continuamente, entonces, bueno, en algunos lugares se acumulan más tensiones, en algunos lugares se acumulan menos, en algunas zonas hay una mayor incidencia de la actividad sísmica y volcánica, como son los bordes de convergencia, donde una placa se mete por debajo de la otra, en otras zonas la sismicidad en general es de menor magnitud, que son aquellas zonas donde se está expandiendo, donde se está generando nuevo piso oceánico, y después tenemos las regiones de intraplaca, o sea, dentro de la placa, intracontinentales, que también tienen actividad sísmica, que en general suele ser de baja moderada, pero puede ocurrir que aparezca un evento de mayor magnitud. Y bueno, las causas a veces son fáciles de discernir y otras veces no. Nosotros en el caso de Florida no sabemos cuáles fueron las estructuras que rompieron para generar este evento sísmico. Se puede repetir, se puede repetir, puede ser de mayor magnitud, puede ser de mayor magnitud, puede ser de menor, puede ser de menor. O sea, con la sismología vos no sabés ni cuándo, ni cómo, ni de qué magnitud van a ser los eventos sísmicos. Lo que sí sabés es que pasan y que van a seguir ocurriendo porque ocurrieron desde siempre. Qué nervios. Bueno, Lea Sánchez, geóloga, integrante. No, no hay nervios. O sea, el tema es, hay que saber que son cosas que pasan y hay que estar preparados para eso, ¿no? Eso es gestionar el riesgo sísmico, ¿no? Y bueno, esta es una zona que es lo que nosotros siempre que hicimos y que queremos tratar de elaborar en algún momento, es un mapa de riesgo. Bueno, ¿cuáles son las zonas en el territorio nacional que tiene mayor incidencia de sismos? Bien. Hay sismos. Desde que nosotros estamos monitoreando, hay sismos. No siempre son sentidos por la gente, ¿no? O sea, tenemos mucha microsismicidad. O sea, como yo comento, en febrero hubo uno, un microsismo de una magnitud local 1,9 a 10 kilómetros al sur de Paso de los Toros. Y de esos hay un montonazo. Bien, muy bien. Bueno, Lea Sánchez, integrante del Observatorio Geofísico del Uruguay, muchísimas gracias por estas explicaciones. Gracias, Lea. Dale, gracias a usted. Bueno, viste, no hay que tener nervios. Hay que prepararse mejor. Hay que estar preparado, no hay que tener nervios. Estas son cosas que pasan, van a seguir pasando, lo decía Lea Sánchez. En mayor o menor medida, este fue el de mayor magnitud que se ha registrado, porque quizás antes de los registros también hicimos de mayor magnitud. Pero bueno, hay que prepararse. Y lo cierto es que, bueno, no estamos ajenos a este tipo de eventos en Uruguay, finalmente. Vamos a cambiar completamente de...